qué tal mis amigos sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes nuevamente a nuestro canal sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta plática tan amena que hemos tenido con todos ustedes es un placer recibirlos por aquí siempre ya saben saludarlos y estarles compartiendo claro que sí un poquito de nuestras anécdotas como ya pudieron ver en los vídeos anteriores y en estos que hemos estado compartiendo últimamente se preguntarán a lo mejor los de los suscriptores que tienen tiempo ya siguiéndonos aquí en nuestro canal de youtube porque le estoy compartiendo este tipo de vídeos que últimamente hemos estado muy constantemente en casa hemos salido poco y pues para estarles compartiendo algo pues decidimos empezar a hacer esta sección espero que les esté gustando ha tenido buena respuesta ha habido muchos buenos comentarios ha habido visualizaciones ahí estamos poco a poquito familiarizándonos con con este tipo de vídeos y pues como siempre es un placer platicarles un placer compartirles que me conozcan un poco más porque no tengo tanto tiempo ya haciéndoles vídeos y nunca les había platicado de de mi vida pudiera decir íntima de mi vida cotidiana de lo que hemos pasado de todo lo que hemos vivido nunca me había adentrado tanto en ese tema y muchas veces lo hacemos pues no lo hacemos porque pensamos que a lo mejor a las personas no les interesa o este muchas veces muchas veces nos menospreciamos nosotros mismos este pero pues ahí la verdad estamos mal porque pues hay personas que desean saber lo que lo que uno es lo que uno ha hecho y todo ese tipo de cosas hablando por lo de la artistiada pues a lo mejor este hay personas que quieren saber qué hace el tildío que cuál es su vida que qué es lo que ha hecho todo ese tipo de cosas y uno no lo comparte porque piensa que a veces no le interesa a las demás personas pero pues ahí andamos cerrados por eso decidí este tomar esta decisión de platicar de platicarles y compartirles un poquito porque pues yo sé que hay gente que nos sigue desde hace mucho y que pues le puede interesar un poquito el tema también vamos a platicar de este de temas que les puede interesar a la gente que se dedica a la musiqueada los nuevos músicos gente que va ingresando a este mundo que son muchos son muchos hay diferentes puntos que recalcar de sobre lo que es la música hay muchas cosas buenas hay muchas cosas malas que te vas dando cuenta en el transcurso del tiempo en el transcurso de los años pues como yo ya tengo varios años a lo mejor como les digo no estamos en la cima en la cima del éxito pero me doy cuenta y me he dado cuenta de muchas cosas que pues vamos a platicarles para que no los agarren dormidos como dicen sin hacerles tan larga esta introducción vamos a dar inicio con este vídeo plebes ahí para que se vayan acomodando le vamos a dar inicio con el intro vámonos para adelante plebes y seguimos con la charla pues este día plebes este día vamos a platicar un poco relacionado con lo que viene siendo la composición plebes vamos a platicarles ese va a ser un puntito vamos a platicar de diferentes cositas también ya no les voy a hablar tanto relacionado con las personas que me acompañaron y todo ese rollo porque hace los platique en los vídeos anteriores son muchos son muchos lo que lo que han han aportado en mi carrera pero pues no puedo mencionar a todos por falta muchas veces de espacio que para que no alargar tanto ese tipo de tema pero son mucho ahorita hasta la actualidad pues ahorita más a lo mejor más para adelante les platico de los que de lo que estamos haciendo ahorita actual en la actualidad pero me gustaría compartirles plebes algo relacionado con la con la composición y este día vamos a enfocarnos un poquito en ese tema la composición hay mucha gente mucha gente que me contacta mucha plebada que componen que que quieren componer que le andan haciendo la lucha aquí nos toca conocer de todo un poco hay gente que como les digo nos contacta que quieren que los apoye uno con lo poquito que uno sabe y si hay plebada que si se acerca que sí que si saben componer y muchas veces no se les da la oportunidad no se les da la oportunidad de de sacar sus sus temas a la luz muchas veces ellos no se animan a cantarlo no se no se no se animan a echarlos en un estudio en una grabación en vivo y pues ahí quedan nomás las composiciones también hay otros que si me contactan que la verdad que pues no no es su fuerte no se les da y se respeta pues la gente tiene sueños y y pues a lo mejor desean hacer la las rimas y eso pero pues hay personas que que no que no no amarran bien un verso por completo pues que que no les rima y todo ese tipo de cosas y pues no digo que no nunca lo podrán hacer es una es un proceso también que se ponen a practicar como todo poco a poco van a ir agarrando más experiencia haciéndose más más especialistas en el tema puede que si llegue un momento donde si puedan armar un corrido bien la tonada pues también la tonada es algo que lleva lleva su trabajito también hay que valorar la composición porque también lleva un proceso plebes también es un poco difícil hacer la tonada hacer la rima todo ese tipo de cosas porque hay tantísimas tantísimas canciones tantísimos corridos que es un poco difícil no hacerlas parecidas a los otros yo cuando compongo un corrido plebes este pues principalmente cuando iniciamos se hace el contacto este ya sea en persona o por teléfono la mayoría de las veces por 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 teléfono la mayoría la gran mayoría puede decir que se puede decir que un 90 por ciento de los de los clientes que yo he tenido de composición la mayoría los he contactado por redes sociales o así o que me los recomiendo un amigo un conocido la mayoría son conocidos porque pues la verdad trato de no de no adentrarme mucho con los clientes y con todo ese tipo de cosas todo el tiempo manteniendo el profesionalismo se pudiera decir y manteniendo un poquito al margen a lo que vamos como quien dice y pues a darle tratar de hacer un trabajo satisfactorio y no más está ahí normalmente son por redes sociales por mensaje para hacer para empezar el corrido pues nosotros comenzamos con el anticipo que es algo muy importante plebe que les quiero recalcar la gente de los plebada que sean nuevos y que andan apenas incursionando en ese rollo de la composición el anticipo es algo muy importante plebe porque pues ahí les va hay de dos sopas aquí plebe hay de dos sopas yo sé una me voy a poner en el lugar del cliente y me voy a poner en el lugar también del compositor como yo 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 que yo tengo mis redes sociales ya se pudiera decir bien bien amacizadas ya con mis seguidores tengo un mucho historial de cuándo les pudiera decir que tengo las redes sociales no sé ya tengo muchos años con instagram facebook y youtube y todo ese todo ese tipo de cosas todo eso te da un respaldo como como persona pública como compositor o como cantante pues la gente ya agarra un poquito más de confianza y se animan a soltarte un anticipo eso es también de considerarlo pues se pide el anticipo plebe porque hasta mí fíjense que ya tengo mucho tiempo en este en este ambiente a pesar de tener ya tiempo en esto pues me ha pasado que que pues compone uno las letras compone los corridos ya los termina y pues se tiene que mandar a fuerzas una muestra se tiene que mandar el corrido para que lo chequen lo autoricen y ya poder grabarlo pues y pues por desgracia de topa uno con con gente que es que no tiene palabra que no 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 son gente de principio gente seria no voy a decir que todo gracias a dios he tenido una suerte yo que que se pudiera decir que un 98 por ciento de las personas que me contactan son gente seria un 95 les voy a poner porque si se van unos cinco por ciento por ahí que que nomás andan tirando lija y que no no macizan machina el el cuajo como dicen por ahí de este pero se pide el anticipo plebe porque ya me ha pasado que que te dejan con la composición muchas veces como se los mandas con guitarra pues ya ya con la guitarrita ya sale para la borrachera pues ya se paran el cuello y ya ya tiran lija un rato por eso por ese motivo yo empecé a pedir anticipo antes cometí el gran error de no pedir anticipo pero pues no se puede no se no se puede confiar en toda la gente no toda la gente tiene ese principio que es la pues la 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 sinceridad la seriedad se pudiera decir o el principio de 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 honestidad pues y pues vale más prevenir que lamentar así es que si no quieren trabajar dio que a los plebada que va empezando les recomiendo que pidan un anticipo muchas veces pues no es tanto lo que lo que andamos cobrando y pues la mitad no 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 marca tanto así como que de perdida ya si no se los si no le si no lo terminan grabando bien en un estudio o algo de perdida ya ya les quedó lo de la composición pero si les voy a recomendar que que sean serios a los chavalos que componen y todo y que saquen adelante su trabajo porque es muy feo quedar mal también me ha tocado toparme con clientes que que andan muy aguitados andan aguitados también por eso les digo que me pongo los zapatos también del cliente me pongo en el lugar del cliente porque pues también soltar dinero así no más pues ya marca pues ya ya se te hace también existe la desconfianza de parte del cliente porque por desgracia hay músicos que también no tienen principio hay músicos que también se larguean para que no vamos a ser tonto y para que vamos a andar queriendo tapar el sol con una con un solo dedo si si también hay músicos que son largos que son vividores y pues no sé qué palabra decirles porque no lo digo nomás a tanteo me he topado clientes yo que me dicen compa este adquiero un corrido diga quiero un corrido va y si me puede echar la mano simón y me sale sale que sale el tema que no es que pues ya le pagué le pagué a fulano grupo o le pagué a fulano cantante de ahí y por no nunca nunca y nunca y nunca y no me dan largas no a más largas y nunca nunca me grabaron nada ni me compusieron nada me he topado varias varios clientes así también y pues ya vienen y se acercan con uno y pues uno trata siempre de sacar adelante su trabajo a veces es rara vez que se me atore un corridito pero si ha pasado que a veces pues se nos atora un poquito y tratamos de complacer con cambios y lo que sea al cliente para que quede satisfecho también hay que considerar que como uno como compositor ya para modificar ya para modificar mucho un corrido ya hay que hacer muchos cambios y todo eso de cuenta que hace dos composiciones pues por eso siempre pedimos que nos manden información una información concreta yo les pido mándenme una información concreta oiga lo más relevante que le gustaría que mencionáramos en el corrido porque ya me ha pasado que muchas veces me piden los corridos la gente borracha los clientes borrachos y todo eso vamos a empezar con ese tema pero para terminar con lo del tema de de que hay que ser honestos plebes y derechos este hay que como la recomendación para los músicos no hay que larguarse ni quemarse uno por unos centavitos plebes hay que sacar el trabajo adelante es mi punto de vista y para los clientes igual y para los clientes igual con todo el respeto pues hay que considerar también a los a los chavalones que anden haciendo música bien que anden componiendo bien que pues también darle su 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 recompensa pues para que la plebada leche gana así con lo del anticipo y eso pues hay que hay que hay que aportar con eso para que la el compositor saque adelante bien la composición y pues ya ya se siente más motivado también plebes y vamos a retomar el otro tema plebes que les comentaba y pues hay clientes que nos contactan en la borrachera en la borrachera porque aquí no nos ha pasado a la gente que algún día en algún momento han tomado yo ahorita yo ahorita no piste ahorita andamos tomando puro cafecito plebes no andamos pisteando ya tenemos tiempo que no no le echamos agua al bule pero pues a todos en algún momento nos ha tocado que que en la borrachera nos pasan a lo mejor las copas o lo que sea y pues queremos hacer cosas pues nos queremos pegarnos la de valiente pues a lo que hoy me ha pasado que que me mandan información y yo les digo mandame información bien compa concreta que que podamos mencionar siempre les aclaro eso cosas que podamos mencionar en el corrido porque pues es algo que va a salir público porque cuando se hacen los corridos por la gran mayoría lo que quieren es que la gente lo escuche y todo eso pues hay gente también reservada que los quieren solamente para ellos pero hay personas que si los quieren que salgan a la luz y por eso les recalco yo que traten de de mandar información bien pues que pueda mencionarse en el corrido que pueda salir a la luz pública este y muchas veces borracho lo contratan luego lo contactan a uno que compa y que me las como ardiendo y que mi la 45 y las que las harán las largas y que los cortas y que el de esto y que la papa así que el lanza y que no sé que si mente todo ese tipo de cosas y que yo hago esto y que hago aquello y ya me ha tocado que que hago la composición y que a la hora de la hora ya se las mando y ahí es donde ya pinche ya reculan pues si me entienden y ahí es cuando ya se arraba porque también yo trato de hacer los corridos bien sanos le trato de hacer los corridos lo menos que comprometan a la persona trato de hacer los corridos laizones que platiquen cosas normalitas sin ofender a nadie yo no me como les he mencionado no me presto yo para para mencionar a nadie ni ofensas ni nada de que fulano se chingó a fulano y que así no eso no está bien peligroso pues hay que tener mucho cuidado con todo eso este pero si como les digo hay gente que ya te piden las cosas borracho bien bravo se hacen bien bravo y ahora a la hora de la hora pues ya que les compone el corrido ya con la letra ya se arranan pues como que ya está muy picudo porque también me ha tocado hacer corridos bravos también he hecho corridos así picudones pero este siempre tratando de mantenernos al margen de saber cómo cómo hacer las cosas porque está peligroso en una una palabra o una tiradita que pegues en un corrido te pega una enredada buena y y pues para que no hay necesidad plebe y pues así este cuando la gente para el cliente cuando vaya a pedir un correo pues traten de mandar información concreta porque de otra forma tiene que trabajar doble uno pues y también les quiero recalcar ahí a la plebada que cuando piden un corrido plebe si piden un fulano información y ya hace los versos uno ya los versitos ya quedan bien hechos ya con una palabra o dos palabritas que pueden cambiar del verso plebe ya pego un giro completamente el corrido ya ya cambia por completo y pues si se puede si se puede pero pues ya no va a tener la misma la misma como les diré el mismo orden porque ya va a tener que cambiar muchas palabras y todo ese rollo y pues se vale porque pues todo el tiempo lo que quiere uno es darle al cliente lo mejor que queden satisfechos y hasta la fecha gracias a dios son pocos los cambios que me piden gracias a dios siempre tratamos de hacer 22 cambios hitos 3 máximo para que no se deforme por completo el corrido porque no sé pero siento plebe que ya que ya que hace unos 23 cambios uno ya siento que el corrido ya se empieza a deformar ya no queda igual al 100% de cuando uno lo compone al principio porque siempre trato de agregar toda la información que me mandan muchas veces son para hacer el corrido se tiene que hacer como un también como una historia para poder meter la palabra que te están pidiendo pues porque muchas veces te mandan las palabras así de lo que quieres que diga pero te mandan como un enunciado largo como quiere que lo digas y muchas veces no encaja con la tonada o no encaja con lo que viene siendo la rima pues no no alcanza con las tonadas a decir la palabra exactamente a como te las manda y tienen que buscar uno más o menos algo similar para poderlo acomodar y muchas veces no 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 alcanza al fraseo con la pal con todas las palabras que te mandan a veces me mandan un enunciado completo que es difícil acomodar pero siempre tratamos de la lucha tratamos de hacer la lucha de acomodar todo lo que nos envían para que queden satisfechos como les comento ese es otro punto de vista mío otro punto de vista que me gusta que me gustaría que tomaran en cuenta toda la gente ya sea el cliente o el compositor plebe pues esto de la composición plebe yo no decidí yo interpretarlos eso es otro tema que les quiero comentar yo la la composición y la interpretación se dio de una manera fluida de una manera sola no no fue algo que yo planeé me puedo me considero yo este compositor y cantante porque hay personas que solamente son compositoras y es un es un tema bien difícil plebe es una es una profesión muy difícil el ser compositor porque para que alguien un grupo famoso te pueda grabar una un tema una composición es muy 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 difícil que te la te la graben que te tomen en cuenta ahorita en día me he topado con cada cosa plebe también con lo que viene siendo los los cantantes los intérpretes que muchas veces no dan los créditos a los compositores me ha tocado gente conocida compositores conocidos que que componen un tema y se los graba fulano grupo y al rato miren ahí en el vídeo oficial o en las redes en las plataformas digitales que ya ya el grupo se adjudicó este la composición ya me ha tocado a mí ya me ha tocado que una composición que hice que grabé con un grupo que que famoso ahorita en la actualidad es famoso más o menos apagadillo pero compuse el corrido ya a los digital los subí ya me llegó una lo subí a mis redes sociales ya los dita me llegó una reclamación de un tema que yo había compuesto pues y no se me hizo bien pero pues así es el ambiente plebe el ambiente de la música está bien cochineado está bien difícil porque todos andan 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 perreando la neta el pesito y de la andan buscando la manera de chingar hace poquito me tocó que un tema una composición un corrido que yo había grabado yo cantado yo compuesto mire que otro otro otra persona otra página la habían subido lo habían subido a plataformas digitales fíjense hasta donde llega la gente con esos rollos gracias a dios tenemos todo en orden tenemos registrado todas las canciones los corridos y pudimos tumbarlo de ahí me apoyaron algunas personas y pudimos tumbarlo pero la gente ya no haya que hacer de qué manera este robarse pudiera decir o plagiar tu trabajo no sé cómo se diga pero el rollo es de lo que voy a que tampoco no hay respeto para eso para las composiciones la gente se quieren dar un crédito que no tienen pues y pues está mal eso pues la neta hay que respetar también al compositor ahí ahí hay canciones hay corridos que salen a la luz y son unos éxitos completamente grandes bajo algo grandísimo bien bonito que me da mucho gusto que que lleguen a esos puntos y que el compositor nunca se conozca no se sabe quién que la compuso si no si no la cantó el mismo compositor el que la compuso pues no 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 se supo quién la compuso al fin de cuenta y pues da agüita eso porque pues esa persona que 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 hizo el corrido que hizo la canción tiene que haber luchado bastante para que un grupo le haga un grupo famoso le haga grabado un corrido una canción y que a fin de cuenta no se supa no se sepa ni quién la hizo pues y si agüita como como persona que se dedica a eso que que no no se dé a reconocer tu tus créditos tu nombre también porque no y pues retomando el tema de la composición plebes de como persona como yo hablándoles de mí ahí otro otro puntito que hay que recalcar también cuando yo ya tengo lista la letra plebes me gusta siempre enviarla como les comentaba anteriormente me gusta enviarla para que me la autoricen ya autorizada plebes yo se envío con una grabación con bajo quinto con guitarra para que el cliente la autorice ya autorizada pues ahí si ya ya procede que te envíen la otra parte del dinero para para hacer los pagos y todo ese rollo ya es cuando ya ingresa uno al estudio a terminar con la grabación ya a plasmar la todo lo que viene siendo ya los instrumentos la letra la tonada todo eso ya se junta ya se mezcla ahí en el estudio y ya ya el del estudio ya hace la magia él pues ya se encarga de de hacer toda la mezcla conlleva buen trabajo buen trabajo ahí mucha coordinación entre el grupo entre el entre el cantante todo el tiempo se le echan los kilos lo más que se pueda para que quede bien y pues ya ya grabado plebes ya lo dejamos en manos del 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 de este el ingeniebrio desde mi compa y el que se carga de de este de mezclar de masterizar y todo eso y a nivelar de que todo quede bien ya es cuestión de esperarnos solamente unos días para que nos envíen el tema y ya ya enviado el temita pues ya se lo compartimos ahí el cliente ya luego después de eso pues tratamos de de platicar con el cliente si quiere que que se distribuya en las redes sociales en plataformas digitales pues ya ahí es decisión del cliente casi siempre la mayoría como les digo tratan de que si autorizan pues perdón data autorizan que si se distribuya porque pues muchas personas quieren que escuchen su historia así nombrándolo de esa manera quieren que conozcan su historia que que el corrido se escuche también eso me lo piden mucho que que trate de hacer corridos que le puedan quedar a las demás personas pero pues siento yo que eso ya sería algo más ficticio yo siento que cada quien tiene su historia y hay que hay que resaltar eso que pues esa historia de fulana persona o fulana persona que se identifique con con esa persona los corridos ficticios a mí no me gusta no me gusta echar a volar la mente inventar cosas que terminan saliéndose a veces de lo de lo de lo realista muchas veces trata uno de hacer un corrido inventado y termina haciendo una tontera y no me gusta la neta prefiero que me manden información y ya me baso a este de acuerdo a la información que me envían plebes y ya pues si el cliente autoriza la distribución pues ya se distribuye las plataformas digitales yo las retomé plebes ya ven que antes les decía que todo era mediante páginas de facebook de internet de enlaces que se compartían ahí entre medio de los chats y todo eso yo retomé las plataformas digitales ya hace varios años este cuando grabé el corrido de mi compa del danny del danny partida el primer corrido que grabé en estudio fue cuando vivía retomé las plataformas digitales ahí ahí fue cuando ingresé en eso me ayudó una persona fíjense que que a lo mejor él no se acuerda pero yo me acuerdo que yo andaba con la curiosidad porque miraba que todos estaban lanzando y siempre si todo lo hacen yo también puedo y me acuerdo que le hablé a mediante facebook creo que era tony tony que creo que tiene una disquera lo mejor no se acuerda el chaval tony alianza de mí hay que era el viejón yo tampoco no estoy 100% seguro pero me acuerdo que tenía tony alianza y si tiene que haber sido él porque yo le me acuerdo que le envió un mensaje mediante facebook y el señor el chaval lo me respondió y él me dio me dio una página me dijo compa me dijo aquí puede meterse meterse y ahí mismo ahí ya usted le busca me dijo y pues ahí haciendo pruebas y le fuimos buscando porque hasta en eso existe gente que quieren abusar este para subirte una canción quieren abusar ahí me acuerdo que en aquel entonces se me acercó gente que me cobraban por subir las canciones y precios desorbitantes pues que quieren abusar pues quieren largarse y como lo ven verde a uno quieren chingárselo pero pues gracias a dios hemos leído mucho hemos investigado y poco a poco nos hemos ido este trineando en el tema y así fue como empecé yo a subir las plataformas digitales me acuerdo pues no sabía nada ahí se lancé ese tema y ya después lo ya después ya le agarré más el rollito ya lancé un álbum y ahí poco a poco ahí se fue desarrollando todo ese rollo de las plataformas digitales que pues hasta ahorita la actualidad lo que rifa están cundidas de rolas todo el día todos los días salen nuevos lanzamientos y me da mucho gusto que la que la música esté avanzando avanzando cada día más cada día más salen músicos nuevos nuevas tendencias nuevos grupos nuevos solistas nuevas bandas de todo un poco este a veces me agüito yo por por porque veo cómo anda el rollo de la musiquiada de que hay gente que pues que no no jalan no jalan no se prestan y pues en las redes sociales a veces demuestran mucha humildad que en realidad no existen y ni por aquí les pasa la humildad y quieren demostrar una cosa que no es hay otros que si son muy realistas que si son muy muestran lo que en verdad son en las redes sociales pero la gran mayoría hay mucha hipocresía es mucha hipocresía lo que hay en la en las redes sociales en el ambiente de la música nadie anda paso sin guarache plebes yo yo me considero que que soy una persona que soy humanista se pudiera decir de esa manera que soy muy humano muy humanista que a mí me han ayudado me ha ayudado gente me han apoyado para para poder lograr lo que hasta ahora he logrado este y hay músicos que no se prestan no se prestan en apoyar a un grupo que a un músico un solista un grupo que ande abajo no se prestan muchas veces porque se fijan en los números muchas veces porque son repugnantes son mamones pudiera decir como dicen vulgarmente en la calle no se prestan no dan una oportunidad a nadie este y pues lo digo porque me ha tocado vivirlo en carne propia no es algo que esté inventando me ha tocado negaciones a duetos me ha tocado muchas cosas que que no no jala la gente te ubican saben quién eres y todo y pero pues les gana el ego pues les gana el ego de que de que quieren ser ellos puede que si no hay número si no hay billete por medio y pues está bien ahorita en la actualidad pues todo es dinero verdad pues pero no se acabaron la gente que que jalaba que un paro y eso no muchas veces ponen de pretexto las empresas ponen muchos pretextos ya que sale un pretextito a la luz ya ya mejor retírate no se hace y una vez se los ve en las redes sociales que presumen mucha mucha humildad y no tienen ni tantita así pues ni modo o se respeta cada quien va pero este muchas veces yo conozco fíjense yo conozco gente que andaban así músicos perdón músicos que andaban así que ahorita andan más o menos acomodaditos como les digo la mayoría me topan me ubican y todo y me ha tocado que me ignoran fíjense una vez me topé uno que ahí les va déjeme pegar un traguito una vez me topé me tocó ir con él fíjense anduvimos me tocó ir a veces cuando él andaba así andaba una vez me tocó verlo en un parque que llegamos ahí porque un compás lo iba a saludar y iba a ver algo con él andaba en un carrito que se andaba muriendo de calor se bajó sudando andaba muriendo de calor bien jodido y fuimos varias veces a comer en bola pues en bola me tocó andar con él en un cumpleaños me tocó salir a dos tres veces a cenar así que en bola con camarada y y pues no era amigo directo mío pero pero nos consideramos conocidones pues y todo y y me ubique todo y como ahorita anda en un nivel bien y todo trae sus carros perros y todo y no es no es no voy a mencionar nombres ni voy a decir nada para no dejarme ver tan mal pero uno uno todo todo analiza y todo cheque y digo yo hasta el punto donde llega la gente una vez me lo topé en el aeropuerto y es ilógico no me iba a ver pues yo yo buscando en la cara y buscando en la cara y estaba en el mismo mostrador como no me iba a ver uno no me vio porque lo lo cegaron lo cegó el ego pues lo cegó el ego pero digo yo el nivel hasta donde llega la gente pues lo que lo que provoca lo que provoca el dinero no sé no sé qué será no puedo juzgarlo porque pues no hemos llegado a tal nivel pero pienso yo que me sentiría yo mal de perder ese principio de humanidad que tengo yo siento yo que me sentiría mal no no saludar una persona no portarme bien con una persona que que compartió momentos de mi vida de cuando yo andaba jodidón la neta y está feo eso la neta es algo muy feo plebes si ustedes piensan que que eso es algo de admirarse la neta que no y pues a mí se los menciono esto porque me toca verlos en redes sociales queriendo demostrar algo que no es la neta y pues ni modo para adelante hay que darle echarle chingazo y seguir avanzando en esto de la música plebe nosotros seguimos a la orden echándole ganas y queriéndoles compartir más cosas cada día más para que la gente siga escuchando porque pues en este en este ambiente en este rollo de la de la corridera vieran como como hay gente de más me sorprende que el gobierno ha luchado por por tumbarlo porque por tacharlo de que cosas malas y se respeta yo sé que hay gente a la en la cual se influyen los corridos y le si los hace que se alucinen y todo eso pero hay personas que los escuchamos solamente para alegrarnos no porque yo escucho un corrido que diga que las pastillas que que lo aquello que las ruedas que las cuatro esquinas y todo ese tipo de cosas no por eso yo me voy a me voy a hacer eso si me entienden no me voy a dedicar a eso yo nosotros como yo me dedico a la música y quienes se dedican al comercio y los y escuchan los corridos eso no es siento yo que no es un motivo que para que influyan tu persona pero pues los gobiernos piensan que si se respeta este pero pues también hay que hay que crear conciencia uno como como audiencia o como gente que escuche corrido hay que tomar en cuenta también eso que no porque escucha un corrido va a querer alucinarte y hacer lo que tenga el corrido obviamente que no pues pero hay que hay que verlo de una manera inteligente también o escucharlo no va para alegrarnos es lo más es la palabra y pues como hay personas que me a músicos y todos esos grupos que me han han aguitado en todo ese rollo porque no 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 se han prestado para hacer de este colaboración y todo eso porque pues no no les nace lo mejor hay grupos que tienen toda mi admiración la neta que como como compositores como cantantes y todo que los admiro mucho y que se nota se nota de volar que el que buena vibra todo ese rollo porque transmite y pues mi respeto hay muchos grupos como les digo que que tan perros ahorita en la actualidad este yo soy fan mucho de eso como siempre de toda la vida de morrido los tucanes me gusta mucho alfredo olivas me gusta mucho este edén muñoz tiene tiene mi admiración completa ese amigo porque la neta que perro compone y que perro canta y la buena vibra que trae tres buenas vibras se le nota de volar a la gente y pues también me gusta mucho los alegres del barranco es uno de los grupos que que admiro al pablo no lo conozco no tengo el gusto de conocerlo pero lo admiro como como toca el acordeón y como se desenvuelve en las redes sociales y todo eso mi respeto para él es una persona muy activa todo el tiempo está compartiendo y veo que siempre ayuda a las personas y todo ese rollo hay personas que que sí son de admirarse y otros que nomás para andulean y que no no se les no no se les puede mirar ni un pelo porque la neta no no aportan nada que sirva pues así plebes de los correditos que hemos hecho ya tenemos como le digo muchos años componiendo ya tengo desde que ya perdí la cuenta tengo muchísimos que tengo registrados ahí pero tantos que perdí fácil más de 100 corridos tengo que tener compuesto si no me equivoco facilito este pues muchos no han salido tan exitosos o no han sido exitosos porque pues como les digo yo mismo los canto yo mismo los interpreto no no le no le mando a otros grupos ni ando tocando puertas ni nada de eso porque pues se me hace muy tedioso todo ese rollo de andarles hable y hable a los grupos y músicos para que te puedan grabar una canción mi compa potro de sinaloa fue el que me grabó un corredito últimamente un corredito inédito ese corredito está bueno y se los encargo para que lo chequen ahí en su plataforma digital el compa potro el pero les digo la gente cuando quiere y cuando se dan las cosas solitas se dan un plebes no ocupan andar uno detrás y las cosas dieron solitas con él y bien machín un perrón que el corredito el chore del dorado se llama para que lo chequen todas sus plataformas digitales del potro de sinaloa y pues vamos a terminar este vídeo y tu play vamos a dar por por terminado en esta ocasión esta plática ahí les compartí un poquito de cosas negativas no me gusta hablar cosas negativas pero era necesario porque porque como decía el correo de chalín un volcán ahí en mi pecho que me está rompiendo el alma quería tocar el tema ese de de la humildad de todo eso de los de los músicos que aparentan una cosa en redes sociales y lamentan que no es y pues como que traje yo eso ahí esa espinita me gustaría hasta mencionar nombres pero para qué para quien trae en controversia mejor así nomás lo dejamos así nomás mencionado también quería decirles todo eso todo lo que les platiqué son cositas que yo traía que quería platicarles no me gusta contarles cosas negativas porque pues ustedes vienen y se sientan aquí a escuchar la plática para ver pocas cosas positivas cosas que que nutran pero pues todo hay que hay que hay que irlo aclarando y diciendo para que se sepa y y hay poco a poco ir cambiando el tema y ir diciéndoles también cosas positivas no todo va a ser negativo pero en esta ocasión ahí tiramos un poquito de ponzoña y pues su chingada madre aunque no me gusta pero pues ni modo se tenía que decir y se dijo plebe ah pues ahí vamos a estar pendientes diosito me los bendiga ya saben que se les aprecia mucho y se les estima muchas gracias un saludo para mi compa tres núñez para mi compa tony ahí en la en instagram a los viejones que están bien activos están siempre apoyándolos un saludo para el compa alberto promoción también que nos ayuda y compartiendo nuestra música ahí también un saludazo para mi compa aro también un saludo para la gente de zacateca que han confiado últimamente en nosotros en las composiciones un saludo para mi compa napo también un saludo para toda la familia helenes viejón también para mi compa de este mi compa dani el compa borrego para toda la gente ya de michoacán para su papá este para la para la hermana de mi compa aro también un saludazo ahí se viene un corridito de de ella un creo muy bueno para que los lo esperen plebe estén pendientes en este álbum en vivo que vamos a sacar próximamente también se viene es un corrido para mi compa alex torres para mi compa alex mesa ahí sabrán salir dos alex en este álbum ahí para que lo esperen como les comento también se viene un corrido para mi compa de edad del puerto mazatleco ahorita no traigo noriega se ha pedido el viejón pero no traigo el dato completo pero se vaya le vamos a poner el corrido el del puerto mazatleco así se va a llamar más o menos y cómo se viene el corrido el compa ven y vienen varios temas vienen vienen como unos 11 o 12 temas y el collar de guamuchil una canción también un covercito va a estar bueno el disquito en vivo play para que lo esperen si dios quiere ya en unos 15 o 20 días más va a estar disponible en todas las plataformas digitales para que lo reproduzcan machín en el estéreo mis amigos ahí estamos a la orden al tiro su compa tildillo viejones muchas gracias a todos muchas gracias a todos por ver el vídeo ánimo